Teorías de conspiración La verdad de la familia Simpson Los Simpson nos han hecho reír y nos han hecho llorar Los capítulos clásicos nos encantan Las historias de terror cada año no las podemos dejar de ver Y los capítulos nuevos siempre la polémica Ya que la gente acusa que los Simpson ya no son lo que eran antes Ahora bien, los Simpson son famosos por varias cosas ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de que son capaces de predecir el futuro? Y es que sí, algo que ocurre en los Simpson, tiempo después Ocurre en la vida real Y no una vez, ha pasado en varias ocasiones Por ejemplo, que Donald Trump llegara a la presidencia O que Disney comprara la Fox Aunque hay una explicación para esto Y es bastante rápida Según los creadores del programa Los cuales en la realidad son muy inteligentes y gente muy preparada Calculan cada capítulo para el futuro Y es que cada episodio, desde que se piensa hasta que se transmite Lleva un largo proceso, el cual tarda bastante Por lo menos un año Es por eso que los creadores piensan que podría pasar en el futuro Para así tratar que el capítulo esté vigente para cuando se estrene Es por eso que los mismos creadores de los Simpson han asegurado Que han hecho en los capítulos miles de teorías Y la mayoría no se cumple Pero una que otra sí Y ahí es cuando la gente se vuelve loque Además, ellos han explicado algunos casos Como por ejemplo Para ellos, desde hace años Donald Trump decía que quería ser presidente Estos sentían que era una burla Y que nunca iba a ocurrir Es por eso que lo pusieron como una broma en el programa Pero cuando sí pasó, a ellos mismos les explotó la cabeza Algo similar ocurrió con la compra de la Fox Y es que ellos se dieron cuenta que Disney estaba comprando todo Y por eso se burlaron que tal vez en algún momento Los iban a comprar a ellos Y sí, tal cual Y otra vez, casi un ataque cardíaco les dio Pero que los Simpson predigan el futuro Es una de las tantas cosas que vuelve loco a los fanáticos Pero no es la única Y es que sobre la serie hay muchas teorías de conspiración Sí, yo lo sé Los que no son fanáticos de los Simpson Podrán decir Es una caricatura No le busquen más Pero quienes son realmente fanáticos Ven cada detalle Y se dan cuenta de cosas Realmente sorprendentes Y maravillosas Ya en un video anterior Te presenté El por qué los Simpson no envejecen Y es que piénsalo Todo cambia a su alrededor Pero ellos siguen siendo de la misma edad Algo ocurre Bastante misterioso Si no has visto el video Te lo recomiendo Te lo dejo en la descripción Pero ahora es momento que llegue Otra nueva teoría La que es conocida como La verdad de los Simpson Y es que según esa teoría Los Simpson guardan un secreto El cual sería el mayor secreto de toda la serie Y cuando tú lo conozcas Todo lo que habías querido de los Simpson Cambiará para siempre Y es que empecemos hablando de cada uno de los Simpson Empecemos hablando de Lisa Y es que cuando piensas Alguna característica especial de Lisa Lo primero que viene a tu mente Es que ella Es un genio Una persona con un intelecto Mucho más grande que lo normal Es buena para comprender todo de manera rápida Tiene conocimientos de geografía Historia Biología Matemáticas En fin Siempre ella Es la que le explica a toda la familia Incluso Cada vez que se necesita algo Y hay una reunión de las mentes más brillantes Tanto de Springfield Tanto del mundo Lisa siempre es la invitada Che, que quede claro Lisa es una niña prodigio Y aunque a veces dicen que no es tan inteligente Lisa tiene algo muy particular No solo es un genio Sino sabe muy bien qué hacer con su genio Eso sí No es tan buena con las relaciones personales A veces esto se le complica Pero es tan inteligente Que en el futuro Va a llegar a ser la presidenta De Estados Unidos A ese grado Es de genio Lisa Ahora bien ¿De dónde viene ese genio? Bueno Empecemos hablando de su madre Marsh La cual también Es un genio ¿Qué? ¿No te habías dado cuenta? De esto se ha hablado varias veces En Los Simpsons Por ejemplo Una vez que Homero Tiene una revelación Sobre qué hubiera pasado Si no se hubiera casado con Marsh Esto cuando conoce a la famosa Margo Nos damos cuenta que Marsh También era una genia Y que incluso Si no se hubiera casado con Homero Hubiera llegado a ser Presidenta de los Estados Unidos Además Todos recordamos que desde joven Marsh Mostró que era muy buena En la universidad Y que incluso Era dirigente estudiantil Eso sí Marsh Tiene un espíritu sensible Le gusta el arte La literatura Y hasta en un episodio Escribió un bestseller Basado en su propia vida El cual fue un éxito No solo en Springfield Sino en todo el mundo Sí Ese famoso libro Donde Flanders Era el héroe Y Homero Aquí es cuando llega otra revelación Tú pensarás La inteligencia de Lisa Viene en Marsh Pero no de Homero Vayamos paso a paso En primer lugar Todos conocemos la historia Del famoso gen Simpson Que muestra que todos los niños Simpson Sin importar si son hombres o mujeres Son genios Pero pasa algo a una edad Donde los hombres se vuelven Bastante tontos Esto lo vimos en un episodio Donde Lisa comienza a fallar Y así descubren el gen Simpson Donde nos damos cuenta Que todos los hombres adultos Simpson Son muy tontos Y en cambio Todas las mujeres Simpson Son unas genios Pero esto Aunque en un principio Tiene mucho sentido Hay algo que pocos se dieron cuenta Y es que realmente El abuelo Simpson También era un genio Recordemos que ahora El abuelo Ya sufre problemas de salud Ya está viejo Pero en el pasado Fue un gran militar Y hasta gente secreta Incluso Él comandaba Un escuadrón de élite Era poderoso Fuerte Y muy inteligente Tanto que siempre lograba Vencer a sus enemigos E incluso en varias ocasiones Hasta salvó al mundo Sí Así de inteligente Era el abuelo Es entonces que llega la duda ¿Qué pasa entonces Con el gen Simpson? Bueno Tal vez si la madre Es igual de inteligente Esto provocaría un choque Con el gen Simpson Y así el chico Simpson No se vuelve tonto Y para primera prueba El abuelo Simpson Pero si el abuelo es inteligente Porque Homero Es bastante tonto Bueno Sobre esto Hay que dejar algo muy en claro Si eres fanático De los Simpson Ya lo sabes Homero No es tonto Y esto lo comprobamos En un capítulo Cuando se descubre Que Homero De pequeñito Se metió un crayón De color azul Por la nariz El cual llegaba Hasta el cerebro Esto le afectaba En su agilidad mental Y cuando por fin Se lo quitaron La luz se le abrió Y se volvió una mente Las más brillantes De la historia Solo hubo un problema Al ser tan inteligente Ya no sabía convivir Con las personas Tal cual ocurría a Alicia Esto podría parecer falso Pero es real Existe un caso Muy famoso Del hombre considerado El más inteligente De la historia Su nombre Williams James Seedis Para que te des una idea Que tan inteligente era Su IQ Era el doble Que el de Albert Einstein A ese grado Tristemente Su inteligencia No le servía nada Para las relaciones Todo el tiempo estuvo solo E incluso sus días Terminaron así Estaba tan solo Que lo encontró en su casa Una semana después De haber fallecido Es por esa razón Que Homero Prefirió ponerse otra vez El crayón Para poder convivir Con los demás Ya que la soledad Lo destruía Pero hoy vuelve a llegar La pregunta ¿Por qué Homero es inteligente? Si tiene el gen Simpson Bueno Al igual que el abuelo Su madre Al ser una genio Porque sí La abuela Simpson Era muy inteligente El gen Simpson Se ve apagado con él Es así que se diría Bart Tú podrás pensar Bart es un genio Bueno Con la misma lógica Al ser Marsh Una genio Se bloquea también El gen Simpson Eso sí Bart le encanta Ocupar su inteligencia Pero solo a su gusto Para ser diabluras Y travesuras Incluso él niega en varias ocasiones Ser inteligente Ya que hacer locuras Es lo que lo identifique Todo esto viene del pasado Y es que recordemos que Bart Era el hijo favorito Y era un niño bien portado Pero cuando nació Lisa Fue un choque emocional Bastante fuerte Incluso quiso deshacerse de ella Al final Decidió amarla Pero se dio cuenta Que el lugar de la inteligencia Se lo quedó su hermana Y por eso Decidió tomar otro camino Yo lo sé Tú pensarás Hay varios episodios Donde se ve a Bart Siendo bastante tonto Pero se explica de dos maneras La primera Al no poner a trabajar su cabeza Tiene su grado de inteligencia Como apagado Pero eso sí Cada vez que quiere aprender Su inteligencia Bart Es realmente un genio Incluso Él ha logrado resolver cosas Que los adultos No pueden resolver Así de inteligente Es Bart Y por último Y no menos importante Maggie Simpson Ella también Es un genio Todos sabemos que en el futuro Va a ser una gran cantante Y también que ella es muy reservada Pero la realidad Es que Maggie Tiene un gran genio El cual incluso Puede ser maquiavélico Más de notación Ha demostrado ser una niña Super dotada Como ninguna otra Sabe nada Hace estrategias E incluso ha demostrado Tener un IQ Mayor que el de Lisa Eso sí Es una bebé Con la cual tener precaución Porque hasta sabe manejar Armas de fuego Y sobre todo Es tan inteligente Que hace Lo que los genios más grandes Nunca parecer inteligente A ese grado Eso sí que es una realidad Los Simpsons son unos genios Todos ellos Y cada uno Ahora dime Tú qué piensas Si conoces otra teoría Simpson Déjamela En la caja de comentarios Para que haga un video Sobre ello Y así todos podamos discutirla De mi parte es todo Y nos vemos En la próxima Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y archivos miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links En la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye